Bueno, mis estimados, vamos a continuar entonces con este tema sobre sueño, neurobiología del sueño. Vamos a hablar ahora sí propiamente del sueño. Ya no vamos a hablar tanto de los ritmos circadianos, sino nos vamos a enfocar más en el sueño. ¿Qué es y cómo funciona el sueño y para qué soñamos? Bueno, ¿para qué soñamos? No, ¿para qué dormimos? El dormir, sí. Porque el sueño, muchas veces es difícil definir algo y lo mejor es decir que no es. Es una definición negativa, porque hay muchos mitos sobre el sueño y muchos mitos que son incrementados por la publicidad y por el mercadeo y por el cine de Hollywood, las novelas. Entonces, primero, dormir no es desconectarse. Cuando te quedas dormido no es que te apagues, sino es que dejes de ser tú. Dormir simplemente, o que te ausentes del mundo. A pesar de que nuestros estados psicológicos cambien, nosotros no estamos ausentes. Nuestro cuerpo no deja de funcionar ni nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona todo el tiempo. Pero tampoco es una pérdida de tiempo. En una sociedad donde nos incentivan desde niños a producir y donde tendemos a pensar que uno produce es despierto. Y entonces para muchas personas creen que dormir es perder tiempo, ¿no? Y que están perdiendo dinero, además. Algunos lo ven de esa forma. Dicen, no, las horas, en esas dos horas de sueño me podría haber ganado tanto dinero. Y entonces ahí uno dice, ¿y cuánto te vas a gastar pagando a los médicos cuando desarrolles una enfermedad crónica que ya no tenga cura y que necesites tratamiento de alto costo, ¿no? Entonces, o sea, son algoritmos, son heurísticos, ¿sí? Son formas de pensar un poco a corto plazo basadas en lo material y idiotas, de cierta forma, ¿no? O sea, hacer algo que te dé mucho dinero ahora pero que te vaya a generar más deudas a futuro no tiene sentido. Y que te vaya a generar, además, dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido. Y, claro, pues, la industria y una economía donde necesita más de una obra continua, pues, se aprovecha de esto, ¿no? Entonces, turnos sobreexigidos en las nocturnos, ¿sí? Donde hay mercados, empresas que no paran. Entonces, esto realmente daña a las personas. El sueño tampoco es inactividad. El sueño no es descanso. Muchos creen que uno durante el sueño, el sueño está hecho para descansar, para recargar energía, ¿sí? Y esto es más un mito. Uno durante el sueño no es que descanse mucho. Muchas veces descansas más cuando estás sentado tomando una clase que cuando estás durmiendo dando vueltas en la cama. O soñando y generando un incremento metabólico, ¿no? Y tampoco es nada trivial. O sea, muchos, como se dan cuenta, no le prestan atención al dormir. Y no invierten en dormir bien. ¿Qué podemos decir que sí es el sueño? Entonces, como dice que el sueño sí es parte fundamental de la vida. Es un estado psicológico y fisiológico, un proceso, más que un estado, son un conjunto de cambios, proceso psicológico y fisiológico esencial para la salud, ¿no? Donde ocurren transiciones en nuestra forma de pensar, de sentir, de entender el mundo y también cómo nuestro cuerpo responde al mundo. Y esas transiciones, pues, son fundamentales para poder responder de forma adaptada a las presiones ambientales, ¿sí? En esta medida, entonces, ¿cuáles podrían ser las funciones del sueño? Hay varias hipótesis que se han hecho sobre por qué dormimos, ¿sí? Una de las hipótesis más cercanas y como naturales, intuitivas, es que dormimos para descansar y para restaurarnos, ¿sí? Porque eso es, bueno, mira, pero lógico, profe, si usted no duerme se siente cansado, ¿sí? Y si duerme se siente descansado, claro, eso es un poco como nuestro cuerpo, el cerebro y su funcionamiento ha evolucionado para darnos estas ilusiones que nos mantienen vivos, ¿no? O sea, claro, si no respiras te sientes ahogado, pues, porque respirar es fundamental. Y si no duermes te sientes muy mal porque dormir es fundamental para vivir, ¿sí? Pero no es que en realidad tengamos una batería que se recargue, ni que tengamos, ni que nos estemos desconectando y descansando del todo, ¿no? Lo que pasa es que en el cerebro, principalmente en el hipotálamo lateral, ¿sí? Van a ocurrir cambios durante el sueño que te hacen sentir muy fuerte recompensa cuando te despiertas y has dormido bien. Entonces, te sientes enérgico, ¿no? Eso es como si te consumieras una anfetamina, te sientes vital, ágil, ¿sí? Se liberan endorfinas, entonces también te sientes sin dolor y te sientes complacido. Y si no duermes, pues, se mantiene ahí hiperactividad de estructuras como la amígdala, el cíngulo, la ínsula, y eso va a hacer que te sientas iracundo, si además se sigue acumulando la adenosina, y entonces te sientes fatigado, te sientes desconcentrado, que no puedes rendir, y las sensaciones desagradables del no dormir están hechas, pues, para que nos lleven a dormir, porque si no dormimos vamos a dañar el cuerpo. Y las sensaciones agradables y de vitalidad del dormir están hechas para fortalecer el hábito de dormir bien, ¿sí? Hay otras hipótesis como que dormimos para hacer catarsis, ¿sí? Porque durante los sueños se subliman los deseos y pulsiones de la vigilia, poco secodinámica, esta hipótesis catártica, para limpiar la chimenea. Y, pues, no es del todo descabellada la hipótesis, porque... Pero no es tanto de esa forma, como que es que salga el inconsciente, salga eso que está oculto, porque en realidad no es que tengamos un inconsciente en ninguna parte, ni pulsiones por edad ocultas que quieren salir. Cuando dormimos, ustedes ya no están carceleros de nuestros demonios. Lo que en realidad pasa es que hay cambios en la plasticidad cerebral durante el dormir que hacen que gestiones mejor tus emociones, que encuentres mejores soluciones para los problemas que tienes y que te sientas mejor con tu vida y con lo que estás haciendo y que te relaciones mejor con las personas, ¿sí? En esa medida es la importancia del freno un poco para la vida emocional, ¿sí? Dormido. También como importante para aprender, ¿sí? Esto tiene mucho que ver. Durante el sueño se consolida la memoria, durante el sueño se controla el metabolismo también, de tal forma que si no dormimos bien nos engordamos y luego nos comenzamos a morir de hambre porque no podemos hacer un buen uso de los alimentos. Y fundamentalmente el sueño está hecho para reparar el cuerpo y el cerebro. Durante el sueño hay cambios que ya vamos a ver que permiten la reparación del gasto de estar despiertos y esa reparación de ese gasto, pues, es fundamental para que no vayamos a desarrollar un daño cerebral, un daño en los tejidos del cuerpo, ¿no? Que le pasan a los animales, por ejemplo, que dejan en abstinencia de sueño, en privación de sueño y también con maltraciones psicológicas graves, ¿no? Y también crecemos y maduramos. Gran parte de todo esto se sabe, y desafortunadamente con experimentos de privación de sueño. En humanos no son tantos experimentos, en humanos son más como anécdotas de torturas principalmente. Habían varias torturas a lo largo de... Han habido varias torturas de la historia de la humanidad para enloquecer un poco y para dañar seriamente a los presos, ¿no? Entonces, evitando que puedan dormir y con el tiempo, pues, se genera un serio desequilibrio mental por los daños que se generan en el cerebro. Sí, en ratas simplemente era que se les iba haciendo un electroencefalograma y cada vez que las ratas tenían actividad, por ejemplo, inicio del sueño, inicio de ondas lentas, se movía la plataforma, entonces la rata se asustaba y se despertaba y así se mantenía por varios días, ¿no? Y esas ratitas comenzaban a comer, a comer, sí, y a perder peso y calor. Entonces, comenzaban a morir de frío y de hambre, a pesar de que aumentaban la ingesta de comida. Entonces, dañábamos por completo la regulación del metabolismo y después de dos, tres semanas, cuatro semanas, podía vivir una ratita de estas y morían de hambre y de frío, básicamente, ¿no? Experimentos muy crueles. No los hagan en casa. Bueno, y estudiando genes, estudiando patrones de comportamiento de diferentes especies, sí, se ha visto cómo el sueño emergió en la evolución, ¿sí? Básicamente con los cortados, con los animales que tienen su orden espinal y para mantener las funciones de homeóstasis, de control y de regulación de la fisiología del cuerpo. Uno de los eventos más importantes que ocurre durante el sueño, principalmente el sueño más profundo, es que se repara el daño, ¿sí? Cuando estamos despiertos, nuestros órganos, principalmente el cerebro, va acumulando toxinas. Una señal de esas toxinas que se van acumulando se llama adenosina, ¿sí? Entonces, la adenosina se acumula y eso, principalmente el hipotálamo, lo lee, lee la acumulación de adenosina como un signo de fatiga o de daño, ¿sí? Entonces, nos da sensación de fatiga, nos da ganas de dormir. Entonces, cuando hemos estado así muy ocupados en muchas cosas, entonces, el cerebro va a interpretar esto como que necesitamos deshacernos de todas las toxinas. Entonces, lee la adenosina y crea la fatiga, ¿no? Una forma de quitarnos esa fatiga es tomar una bebida energizante, un psicoestimulante. Esos psicoestimulantes van a ir al cerebro, principalmente el hipotálamo, y van a bloquear los sectores de adenosina, dándonos la ilusión de que no estamos cansados. Pero siguen acumulándose las toxinas radicales libres en el cerebro e inflamándose. Y entonces, pero no podemos protegerlo porque no nos sentimos cansados. Y con el tiempo, entonces, esto va a dañar seriamente el cerebro, ¿no? Entonces, es muy peligroso tomar bebidas energizantes. No tomen, por favor. Red Bull. Bueno, voy a decir, tiene muy poco, pero también es un poco energizante. Monster y no sé qué otros bebidas energizantes hay en el mercado que no las uso, que realmente dañan sus cerebros a largo plazo, ¿no? Y los van a mantener ansiosos y los van a mantener más adelante con depresión y después con problemas cardíacos y con demencias. Entonces, la, ah, bueno, entonces el cuento es que cuando estamos en el sueño más profundo ocurre una marea, una ola de líquido cefalorraquídeo que va limpiando esas toxinas y de tal forma que al otro día te levantas sintiéndote muy vital. Bueno, son como los estudios de donde salió esto, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el sueño? Resulta que el sueño no es un solo proceso. El sueño va ocurriendo en fases, en momentos. Entonces, comenzamos a entrar en fases. Entonces, primero, como son no lentas, vamos entrando a fases de sueño como primero más lentas y luego, digo, primero más superficiales y cada vez más profundas, ¿no? Entonces, en cada una de las fases o momentos del sueño va a estar determinada por cambios en el cuerpo, en el cerebro, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Entonces, nunca estamos desconectados. Simplemente va cambiando. Primero, podemos dividir todo este proceso en dos grandes fases. Una donde los ojos no se mueven rápidamente y una donde los ojos se mueven muy rápido, ¿sí? La fase donde los ojos no se mueven muy rápidamente se llama fase no-reng. ¿Sí? Bueno, eso es en inglés, o no-more en español. La fase no-more y la fase more. La no-more se compone de cuatro pequeñas fases. En alguna literatura unen la tres y la cuatro y entonces solamente ponen tres fases. Lo más preciso es hablar de cuatro fases. Del sueño no-more o no-reng. Y el REM, porque los ojos se mueven rápidamente, ¿no? Rapid eye movement o movimientos oculares rápidos. Entonces, cada una de... O sea, todo este ciclo, las cinco fases, más o menos tendrán una relación entre 40 y 90 minutos dependiendo la hora del día, la persona, al nivel de estrés, bueno, hormonas, edad. De tal forma que en una noche deban ocurrir entre cuatro a seis ciclos. ¿Sí? Entonces, esto es lo sugerente que tengamos alrededor de cuatro o seis ciclos en la noche. Y que nos despertemos en fase REM. Siempre después de REM va a venir vigilia. Acá no está, pero viene fase uno, dos, tres, cuatro, del no-REN, REM, vigilia. Así sean, un par de segundos de vigilia siempre nos despertamos después del REM. Bueno, esto se ha estudiado principalmente con el polisognograma, que son varias mediciones fisiológicas del cuerpo. Algunos, no sé si los hayan hecho ir a un estudio del sueño donde los van a conectar en un laboratorio. Un electroencefalograma, un electromiograma, un electrooculograma, ¿sí? Y tal vez sensores de temperatura y electrocardiograma para ver cómo va cambiando la fisiología de su cuerpo durante el sueño. Con eso podemos saber en qué fase del sueño se encuentran y si esa fase está siendo saludable. ¿Sí? Esto muestra una arquitectura. Ahora vamos a ver cómo es la arquitectura de esta fase, ¿no? O sea, más o menos, bueno, la arquitectura. Y parte del electroencefalograma, recuerden las ondas típicas del electroencefalograma, las frecuencias, los rangos de frecuencia. Entonces, aquí vamos a usar principalmente durante el sueño vamos a pasar por delta, theta, alfa y beta, ya en la vigilia. Bueno, durante la fase no more, tenemos cuatro fases, ya lo mencioné, ¿no? Entonces comenzamos a quedar dormidos y comenzamos a pasar de fase beta, alfa, pasamos primero de, ¿sí? Principalmente posterior y cada vez se va propagando más, el ritmo es más lento, ¿sí? Entonces, hasta que comienza a predominar un ritmo theta en electrodos frontales y en electrodos occipitales. El ritmo theta, pues, es una, son oscilaciones, o sea, el lenguaje de las neuronas va más o menos entre 2 y 7 hercios, ¿sí? 2 a 7 ondas por segundo. Y si el octoculograma, vemos que los ojos están balanceándose. Y a nivel un poco psicológico, en esta fase, pues, ya hemos comenzado a entrar en un sueño ligero, ya no somos conscientes del mundo, nos hemos desconectado un poco del mundo, pero en algunas personas, principalmente que están o deshidratadas, o enfermas, o después de haber consumido alcohol o alguna otra sustancia, o muy estresadas, pueden tener alucinaciones etnagógicas. ¿Qué son las alucinaciones etnagógicas? Que comienzas a meter un poco dentro de tu sueño, dentro del dormir, lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces, pues, no sé, desconecta completamente la boca, puedes responder a lo que te dicen, y un poco como que después dices, uy, sí, yo no sabes eso, me lo estaba soñando, lo estaba, ¿qué estaba pasando, no? Luego comienza la fase 2, que ya es un poco más profunda, aumenta el ritmo teta, pero aparece, es típico, los complejos K y los usos del sueño. Entonces, los complejos K, esta es la ritmo teta, ¿no? Ritmo alfa, ritmo beta, que sería la vigilia, ritmo teta, que está visto, o sea, todos están en todo el terreno. Es que tanto, ¿qué es lo que predomina? Acá vemos esta onda grandísima, es el complejo K, y estas ondas muy rápidas son los usos del sueño, los spin rolls. Bueno, ya en fase 2, cada vez hay mayor desconexión, es un poco más difícil despertarnos, los ojos cada vez están más quietos, ¿sí? Y, pero hay tono muscular, en estas dos fases, en todas estas fases vamos a tener tono muscular, o sea, nos podemos mover, es más, podríamos caminar, es más, podríamos estar de pie, o conducir un auto, abrir una nevera, teclear, ¿sí? O sea, podemos tener patrones de movimientos estereotipados, ¿no? O sea, acciones que hagamos repetitivamente, como caminar por la calle que siempre caminamos, o sea, eso lo podemos hacer en esta fase, ¿sí? Decir frases que, digamos, con regularidad, o sea, como automatismos, ¿no? O sea, aquí estaríamos cada vez más en fase zombie, en modo zombie, digo. Ya luego vamos a entrar a lo que se conoce como el sueño de ondas lentas, ¿sí? El SWX, que sería como donde las ondas que predominan serán de tipo delta, principalmente, van desapareciendo, los complejos caen los usos del sueño, ¿sí? Ya no tenemos movimientos oculares, todavía tenemos el tono muscular, o sea, que la cabeza todavía no nos va de lado, ¿sí? Si le coges la mano a alguien y está todavía un poco rígida y no se cae, o sea, la levanta, se queda un poco suspendida, ¿sí? Es porque todavía está, o sea, puede estar en el sueño más lento, que es lo paradójico, ¿no? Uno cree que entre más lento, menos actividad, y no, entre más lento el sueño, todavía incluso puedes moverte mucho, incluso acá pueden suceder algunos sueños, en todas las fases de sueño, en los que te sientes que te caes y te despiertas únicamente, no es que estés dejando de respirar, eso es otro mito, ¿no? Que si no te despiertas es porque te vas a morir, no, eso no es cierto. Sí, claro, eso que es lo que pasa, que las personas que más tienen ese tipo de, para, un poco de parasomnias, estos, despertares súbitos, son las personas con apnea del sueño, ¿sí? Pero no, no es que sea que te estás ahogando. Y, y bueno, cada vez hay menos actividad electroencefalográfica, quiere decir que la actividad mental, el procesamiento del mundo exterior, el pensamiento, la cognición, cada vez se hace más ausente porque hay muy poca actividad cerebral. pero aún así, es un momento de una altísima riqueza en procesos de consolidación de memorias, reestructuración emocional, reparación del cerebro, por todos los cambios de plasticidad cerebral que ocurren. Acá vemos otra, estas serían las ondas lentas de tipo delta, ¿sí? menores y de alta amplitud, ¿no? Muy alta amplitud y muy baja frecuencia. Y luego llegamos a el sueño, vamos rápidamente haciendo la transición hacia sueño de ondas, digo, el sueño REM, sueño de movimientos oculares rápidos, que los ojos se van a mover rápidamente y tenemos una actividad similar, un poco similar a la de la vigilia, ¿sí? Entonces, algunos le llamaban por eso sueño paradójico porque el cerebro parecía que estuviéramos despiertos pero seguíamos durmiendo. Claro, si tú roncas, si tú tienes apneas del sueño, si tú tienes insomnio y te despiertas muchas veces, no vas a permitir que progrese este ciclo, ¿no? Porque si te levantas, digamos, en fase 2, vuelve a comenzar desde fase 1. Si te levantas en fase 3 y 4, si te despiertas, digo, pues vuelve y sigue todo el ciclo, ¿no? Algunos decían que no despertaran, el sonambulismo ocurre en esas fases de ondas lentas, que no despertaran el sonambulismo, pues es para que no lo asustes y después no tenga insomnio, pero no pasa nada, sino es que le vaya a dar un paro cardíaco o algo así, ¿no es? O vaya a generar un desequilibrio mental, no es lo que es cierto. Bueno, entonces muchas personas con insomnio de tipo que se despiertan en la noche o con apneas o con trastornos obstructivos de las vías respiratorias o con piernas inquietas, o sea, que les impide mantener un sueño continuo, lo que van a tener es una ausencia de sueño REM. O sea, sueño REM es muy poco, o pasan directamente de eliminan la fase 1 y 2 y pasan directamente a 3 y ¡pum! a REM, o pueden pasar directamente a REM, ¿sí? Entonces es cuando, pero ahí esto se presta para muchos como tipos de psicosis porque ahí sí mezclas un poquito la realidad con la ficción, con los sueños. Bueno, sueño de movimientos oculares rápidos, ya hablé de él, ¿sí? Aquí algo importante en este sueño es que como es donde ocurren principalmente las ensoñaciones, es decir, los sueños y recuerden que el sueño es una simulación, entonces se están activando las mismas estructuras que se activarían en la vigilia, o sea, se activa que tú, si te sueñas corriendo, se activan las áreas que le mandan las órdenes a los músculos, es correrías, necesitamos bloquear esas órdenes, ¿sí? Entonces la corteza motora se activa, baja la señal, pero en el tallo cerebral no puede pasar nada, ¿sí? Hay un retén ahí, un retén de señales motoras, ¿sí? Entonces, y también sensoriales para que no se mezcle pues el mundo externo con lo que está soñando, ¿no? Ese bloqueo hace que pierdas el tono muscular, entonces ahí es cuando las personas comienzan a cabecear, ¿no? Y si estás muy privado del sueño y con una arquitectura del sueño fragmentada, cabeceas, te despiertas con susto y otra vez te quedas dormido de una vez a ren. Ahí, eso es un indicador claro de que tienes una mala calidad del sueño. O sea, si estás pasando derecho a ren y si no, y si, y es porque estás privado del sueño o porque algo no está funcionando bien en tu cerebro, no te necesitas un estudio del sueño. Bueno, ¿hasta ahí está claro? ¿Está clara por qué hay atonía muscular? Cuéntame, Mariana. Y yo iba a preguntar antes, cuando estabas hablando de las primeras fases, que a veces uno no se acuerda y hasta hablo con una persona y como en la noche porque uno no se acuerda. Habría que estudiar, eso se suele llamar circunloquios, es una parasomnia. No te acuerdas porque simplemente no estabas consciente cuando pasó. O sea, tenías un bajo nivel de conciencia, tenías otro, estabas mejor, estabas en otro estado de conciencia. O sea, tú no estabas registrando el mundo externo. Pero no es que hayas hablado como tal, no es posible estar dormido y mantener una conversación fluida y organizada. Simplemente esa persona, alguien te puede hacer preguntas y tú respondes o incoherencias o frases cortas que la otra persona interpreta como si tú las estuvieras procesando, ¿no? Si estamos hablando de fase de ondas en las primeras fases, sí, ahí simplemente es porque no está desactivado el canal auditivo del todo. Bueno, el canal auditivo nunca se, es el único canal sensorial que no se desactiva del todo para poder escuchar pues los depredadores y las alarmas y simplemente activas repertorios motores automáticos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no está bloqueado el tallo cerebral y puedes mover la boca. Sí, entonces alguien te habla, te dice cualquier cosa y se activa un automatismo y es una frase cualquiera y la otra persona lo puede interpretar como que tú le estás hablando pero no le estás hablando, ¿sí? Tampoco está inconsciente ni nada por el estilo. Entonces no tengas miedo, no vas a revelar tus secretos más oscuros ahí. Lo otro que puede pasar ya es en la fase REM y es que comiences a hablar lo que estás hablando durante el sueño y eso es un poco más complicado y es porque no se está bloqueando en el tallo cerebral lo suficiente. Esos son los circunloquios de la fase REM. Entonces hablas tus sueños y me decís ¡Uy! Usted estaba hablando anoche y yo le pregunté a usted pero no, lo que estaban hablando es lo que se estaba durmiendo, ¿no? Y si tampoco está muy desconectada la vida ascendente pues puedes mezclar lo que la otra persona te dice con tus sueños. ¿Sí? Tal vez y si te despiertan vas a recordar lo que estabas soñando y vas a... Sí, pero si no, pues no te vas a acordar porque simplemente no se consolidó. Bueno. Sí, gracias. Bueno, Mariana. Listo. Algunos experimentos también con pobres raticas o algunas también torturas consistían en poner a las personas o las raticas en platones o como tablones encima de agua ¿sí? Y como cuando uno entra en fase REN pierde el tono muscular pues te caes al pozo del agua y te despiertas pues no te ahogas y entonces esto es una forma de privar a una persona a un animal de sueño REN. Con el tiempo comienzan a ocurrir varios trastornos mentales bien complejos y luego trastornos físicos y puede llevar a la muerte. ¿Sí? Bueno, esto es como un resumen de lo que pasa en cada una de las fases del sueño. ¿Sí? Durante el sueño REN claro, como tenemos ensoñaciones hay una hiperactividad de áreas de la memoria del sistema límbico ¿no? Emocionales sociales regiones encienomotoras ¿sí? Pero hay una hipoactividad de las estructuras anteriores. Esto va a ser que el tipo de actividad mental que tengamos durante el sueño sea una actividad mental desorganizada atemporal inconsistente ¿sí? Donde mezclamos personas lugares historias las historias no tienen un inicio y un fin claro ¿sí? Hay como historias bizarras y lógicas ¿no? Pero tiene que ver con esta con cómo es la biología del funcionamiento del cerebro durante el sueño bien esto es un poco la duración de cuánto dura cada fase recuerdan que va durando unos pocos minutos y se van repitiendo a lo largo de la noche ¿no? Entonces acá vemos uno, dos, tres, cuatro cinco ciclos ¿no? Fase uno, dos, tres, cuatro sí, ren sí, ah bueno te vas devolviendo ren otra vez devolves ren bien está en cambio la temperatura la tasa corporal bueno estos niños van teniendo cambios a lo largo de su vida ¿sí? entonces pero como tal esta arquitectura compleja del sueño no va a aparecer sino hasta la niñez intermedia y bueno finalizar la niñez temprana la niñez intermedia ¿sí? y los bebés suelen y todos los cachorros suelen necesitar más horas de sueño por los procesos de plasticidad cerebral y pueden haber cambios en esta arquitectura un poco asociados al envejecimiento ¿no? con mayor cantidad de minides despertares bueno ahora sí vamos a hablar un poco de la neurobiología del sueño